Buenas chicos, pues ya estamos en diablos y acaba de empezar ahora mismo hace 10 minutos la temporada Te damos la bienvenida a la temporada de los malignos Un segundito, te voy a poner el chazo en el móvil A ver que le doy por aquí Y listo Nuevo jefe, 32 nuevos poderes malignos Un nuevo diario de temporada, 7 nuevos rasgos legendarios Y 6 nuevos objetos únicos Nuevos objetos cosméticos Consigue portes temáticos de la temporada en el pase de batalla y otros nuevos en la tienda Vale Y habrá que crear un personaje nuevo de temporada Vale, teníamos el tío, vamos a poner la tía Y para diferenciarlo de temporada o no temporada Variantes de la cara Peinado Así me vale un poco Maquillaje Vale Temporada 1 Que es omitir campaña Incondicional No Y el nombre Mula Negro O Negro Mula Negro Mula Reino de la temporada Reino de la temporada Aventurero veterano Inicia Te escribo porque Aunque un gran mal se está alejando de santuario Una nueva y ulcerante maldición expande su podredumbre por estas tierras Es más peligrosa Es más peligrosa Más maligna De lo que podía imaginar He encontrado la forma de detenerla De arrancarles el poder oscuro a estos monstruos de su interior Y aprovecharlo en nuestro beneficio para destruirlos Pero no puedo hacerlo solo Mis aliados han caído Mis fuerzas me abandonan Los malignos son implacables y despiadados Necesito ayuda Te necesito A ti Pues listos Allí estamos A ver Estas son las invitaciones que mandé yo Vale Pues eso Lo que te decía Suelo poner un personaje principal De una clase Y luego suelo poner una mula de carga Para guardar todos los objetos de ese personaje En otro personaje Como se pueden crear 10 Y son 5 clases Pues uno de principal y uno de carga Vale Tenemos aquí una cosa nueva Que es este Una misión ¿Qué ha pasado? ¿Qué has visto? Ardiendo desde dentro Ayuda He visto a alguien convertirse en demonio Le reventó la piel Y se engraba corrupción ¿Dónde? Fuera de la ciudad De camino a Menestad Están por todas partes Esta es la cadena de misiones Que en el reino normal No está Los atores de doblaje Lo hacen bastante bien En este juego Sí Vale Ahora tenemos el mapa descubierto Que decían que se iba a pasar Los altares de Lilith También estaban Vale Está todo Está todo bien Vale Aquí Aquí Pues vamos para allá También el tema De no hacerme un Un personaje distinto Es que No sé cuánto va a durar La temporada No sé cuánto va a tardar En completar una temporada Y no he tenido tiempo Para practicar con otros personajes Entonces digo Mira Mejor uno conocido Que ya sé cómo funciona Y para la siguiente temporada Para la temporada 2 Entonces ya digo Bueno Pues he tardado tanto En hacer una temporada Me da tiempo de sobra Y cojo y me hago una Una clase nueva Que la pueda aprender Y demás Porque si Tardo el tiempo justo En hacer la temporada Una clase nueva Pues imagínate Por cierto hay una pestaña nueva Que se llama Temporada A ver Aquí no Aquí tampoco Aquí Sí Aquí está Temporada Temporada de los malinos Anda mira Separa fondo de pantalla Está muy chulo 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 Esto que es Varda Se requiere el pase de batalla Premium Vale Estos son los premios gratuitos Que son este Esto que es farol de corazón Vale Estos son cosméticos Para el caballo Recipiente de hierro frío Cenizas humeantes Esto me parece Que es lo de La moneda De temporada O algo así El gira Esto es un escudo Bueno mira Este escudo Está chulo Esto es el El conjunto de cosméticos Bueno Este es el pecho Me parece Por aquí que tenemos Gratis Unos pantalones Título de jugador Platino Estas son las monedas De pago Un hacha normal y corriente Otro título Otra acción Más cenizas A ver Otro escudo por aquí Otro trofeo para la montura Guantes de cosmético Arco de cosmético Onda mira El arco está chulo Unas calaveras ahí Y unos cuernos Botas Mira que espada más chula Espada bastarda De hierro frío El casco de hierro frío Talismán de jaula Si el diseño se lo han currado Muchísimo Pero muchísimo Para que la gente Se hace los dineritos Este es un bastón Mira el bastón Este está muy chulo También La parte de arriba El tema de los títulos Es que ni siquiera Los miro Termine casi La partida del otro Le puse el título Casi al final No me di ni cuenta ¿Esto qué es? Ah esto es un foco Esto es del Del nigromante El sostener Del nigromante Joder que chulo Una cabeza ahí De esqueleto Te va a arrancar el alma Esto es un comentario Y esto Héroe abrumado ¿Cómo que héroe abrumado? ¿Esto qué es? Ah esto es cuando mueres Cuando mueres En vez de salir El fantasmita Sale esta a lo mejor Un sombrero Normal y corriente Una guadaña El foco También tiene Daño de ataque No es como el escudo El escudo te da bloqueo Es un sostener De la segunda mano Vas con una guadaña De una mano Y vas con un foco En vez de llevar Una guadaña De dos manos Es como una especie De artilugio Los druidas Llevan un tótem Y cada uno Lleva una cosa distinta Y esta es la montura A ver Mira la que chula Varda de hierro frío Despierta Y me extraño Otros guardados Despierta Están chulas Y casco despierta Qué buena pinta Qué buena pinta tiene esto Si ganas de comprarlo Si queda ganas de comprarlo Bienvenida Bienvenida Viajera Ven y ponte en la piel De los campeones De la historia Si damos viajera Lo que me han dado Para mí Pero si esto no es A ver Protección de la madre Bárbaro Negromante Y lo del pase Cuanto vale el pase Comprar premium Mil de platino Mil de platino Que serían Diez pavos Bueno Ya me lo pensaré De momento Me lo pensaré A ver qué tenemos por aquí Las astillas de hueso Vale Ya las tenemos Y digo yo ¿El caballo lo tendré? Ah sí El caballo también lo tengo Ok Busca supervivientes En el camino Vamos a ver Supervivientes Te están haciendo caer En la tentación Con sus píxeles perfectos Sí La verdad que sí Los cacos Estaban muy chulos Vale Vamos a ponernos La daga Los guantes Tenemos otro nivel Pues había mucha gente Que había dejado de jugar Por el tema De que había que empezar De cero Y hoy se ve Que está a tope Y esto Cuanto no está Eh no tendrán un montón de servidores para toda la gente que son tendrán un montón de servidores lo que no he cogido son las recompensas de aquí aún todas las recompensas que teníamos del otro personaje las podemos coger con este también y de cuatro pociones pasamos a siete y tenemos cinco puntos de habilidad que esto por ejemplo y que no haya jugado antes pues no lo tendrá golpear al mismo que un amigo al monstruo verde con un lanzamiento de astrillas con un mismo no, esto no era lo habría de emplazar quien me está pegando, nadie a ver, siguiente, por aquí que cogíamos lanza de sangre, andanada de sangre, peste y la lanza, aquí, lanza de hueso tiene un 5% más de probabilidad de golpe crítico asulta a un golpe crítico, dispara dos fragmentos de hueso y este que era vuelve vulnerable durante tres segundos al primer enemigo y este se combinaba con este eso va más enfocado a jefes vale, y seguimos teniendo puntitos tenemos un montón de puntos y somos nivel 1 aquí por ejemplo le podemos dar a la lanza de hueso otra vez la vamos mejorando tenemos que buscar un superviviente que a saber dónde está tiene que estar por esta zona pero no lo he visto no tengo esencia se ha metido aquí mazmorra ardiendo desde adentro, requerza el claro del bosque esos bichos son todos me falta la esencia necesaria ay, que no tengo la prisión de hueso y viene a conmigo ah, estos son unos corazones nuevos ok, Saúl, pásalo bien chao, chao ahora con Kormon en el carremato ya está ah, si esto es un trozo pequeño vale, pues vamos para afuera a ver y esto de aquí alrededor de dentro ok anda, mira, dibujo aquí unas runas en el suelo será una zona de casa que no te pegan que era ese monstruo de antes bueno lamento decirte que era humano mancillado por la corrupción de Lilith consumido por ella yo los llamo malignos como has podido ver esa corrupción no se puede matar sin más he intentado detenerla pero claramente no lo he logrado por eso he venido aquí para pedirte ayuda vale, a ver dentro como podemos detenerlo que no se puede matar nunca he visto al maligno que es esta corrupción has afrontado todo esto sin ayuda es una pesada carga quien eres espero que podamos curarlos tengo algo de equipo que necesitaremos en esa caja de ahí coge del arcón de Kormon bolsas de jaulas bolsas de jaulas ¿qué son estas jaulas? jaulas de vinculación unos aparatos extraordinarios pensados para purgar la corrupción de un alma viva cuando venciste a ese maligno revelaste el corazón de su corrupción mis jaulas pueden capturarla y impedir que los demás se contagien pero esto es un tratamiento no una cura todavía no debo ir al monasterio de Orbey y continuar mi investigación reúnete allí conmigo y enderezaremos la situación vale busca a Kormon fuera de Orbey bueno hasta aquí bueno podemos coger el el teletransporte de aquí mira un evento de legión ahora los eventos de elección sí que vienen bien para subir rápido de nivel vale vamos a ver aprovechar para invitar a gente eso no puedo hacerlo aquí gracias a los cielos el monasterio de Orbey ¿por qué has venido? en primer lugar me disculpo por mi comportamiento anterior casi me hacen pedazos y eso inquieta un poco los nervios pero me has preguntado por qué hemos venido a Orbey te sorprendería lo que puede sobrevivir a un incendio aquí encontré los diseños de las jaulas si logro profundizar más quizá aprenda a usarlas mejor incluso a curar a los malignos si la luz quiere ¿qué necesitas de mí? una plaga de odia necesito tiempo los malignos se han extendido por las estepas adustas cada día avanzan sobre aldeas pueblos pronto llegarán aquí a Orbey los he visto surgir de unos agujeros en el suelo no me he atrevido a acercarme pero quizá tú puedas entrar manténlos a raya y juro que acabaremos con esta pesadilla vale esto que es un alijo mira que viene tenemos alijo a domicilio ¿qué tenemos por aquí? uno de DPS otro de DPS saco de jaula roto sortija sortija vaciar hueco maligno de tipo brutal vaciar hueco maligno de tipo artero estos huecos son nuevos si esos son nuevos vale y ahora tenemos que ir a donde tenemos que ir a ahí abajo derrotan malignos en el pozo voraz vamos para allá y tenemos un puntito para darnos disión de hueso que la chava de menos para parar el de antes que se ha quedado esto ya se ha quedado parado me caché sin la mano vale continúa que se había quedado se había quedado pillado no sé para qué ponen esto lo más jocada que quizás del camino macho ahí voy ahí voy hola hola solo puedo llevar cuatro esqueletos que triste amuleto del ilustrado esto es una misión que se entrega aquí todo el mundo va para el mismo sitio voy a mandarle a este una invitación que le he dado a añadir amigo por error no vale luego le he quitado vale este tío que me ha invitado alguien es necesito tiempo para eso que me ha quedado ya me ha quedado es aquí en el agujero vale a ver que miro un momentito como le quito la petición de amistad bueno vale vale por aquí vamos a ver asesina a los berserkers más libre unos pantalones a ver que nos ponemos esto por aquí esto por aquí todo esto ya se puede romper vamos a ver un poquito poco se tiene pinta de que sea el brazo vamos a dar una foto, parece grande de esencia. Me falta la esencia necesaria. Me falta la esencia necesaria. Me falta la esencia necesaria. Bueno, aquí tenemos un totre. Por favor que me he pegado. Vicho, quédate ahí. Me va a dar como un loco. Estaba pensando ya. Al tío de antes no le he mirado si ha explotado corazón o qué. Corazón maligno. Esto que hace? Explota, no explota, no hace nada. Este Vicho. Se ha resucitado. Otro nivel El otro no sé si viene La verdad es que no me he fijado si ha dado un corazón el otro Vuelvo para atrás a echar un... Se pueden colocar corazones malignos en joyas No me da tiempo a hacerlo Favor menor Ver pase de batalla Derrota malignos Vale Viaja a entrañas putrefactas Entonces esto ya está A ver, entonces esto 104 de poder de objeto Nivel 1 Se puede insertar en huecos malignos de tipo brutal Que se encuentran en joyería Era este de aquí Sí ¿Y qué es lo que hace? Cuando se insertan los corazones se pueden reemplazar Pero no eliminar 42 de armadura Obtienes un 11% de generación de barrera Te curas uno de vida Por segundo mientras tienes una barrera activa Se puede colocar un corazón en un objeto con otro ya engarzado El corazón original se destruirá Ah, ok Vale Esto lo cambiamos por el básico que teníamos ahí Esto hace más daño Este también Y este tiene más armadura Así que todo esto Fuera Vamos a dar una vuelta por aquí abajo No, ese no ha soltado el corazón Vale, entonces no Ah, sí, me habló aquí A ver, que va a salir un bicho seguro Vale Corazón enjaulando Entonces el otro que matamos Dejamos el corazón por ahí perdido Por aquí no está el corazón del otro No, habrá desaparecido A ver, por aquí arriba ¿Qué hay aquí? Por vivo Entrañas putrefactas Por vivo Tienes que a ti Donde ha ido Ay, que bien Vale ¿Tienes que a ti ¿No? 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 Vale, y que tenemos por aquí, un poquito más de DPS, un poquito más de armadura y 7 de voluntad y esto, corazón enjaulado de picada, perfecto, ha sonado por ahí. A ver, un segundo, pensé que me estaban hablando, esto nada, esto nada, y este se pone de tipo sádico, y este es de tipo artero, y este de aquí, se puede enjatar de tipo cualquiera. Anda, mira. Sádico, obtienes un 21% de velocidad de ataque, artero, las habilidades principales y básicas tienen un 16% de probabilidad de restaurar por completo tu recurso primario. Anda, mira que viene. Cambios de bono maligno cada 20 asesinatos. Vale, este por aquí, y estos me parece que se podían romper, o algo así leí en las notas de la temporada, para luego fabricar otros o algo así. Vale, esto por aquí, esto lo ponemos así. Y aquí, ¿qué hay que hacer? No me voy a poner nada por ahí. Crea un invocador maligno brutal en la mesa de trabajo de Kormon. Entonces, me parece que a mí, que ya aquí hay que hacer nada. Hombre, mira corazones. Invoca a los malignos. Utiliza un invocador en una excrescencia. Ah, que nos va a tocar volver aquí, ya verás. Salir afuera, ir con Kormon, hacer un invocador, crear un invocador maligno brutal en la mesa de trabajo de Kormon. A ver si lo podemos hacer sin cambiar el portal de sitio. Sería guay. ¿Hay alguna mesa por aquí? No. Joder, vamos a tener que ir a Keobasa, en serio. Aquí el invocador, aquí abajo. Vale, pues entonces, me vale. Luego volvemos al... ¡Qué tirones! Luego volvemos al teletransportador. Aunque en cuanto salga de la ciudad se va a cerrar. Eso no puedo hacerlo aquí. Caches. ¿Qué te apuestas a que nos hace dar dos paseos? Pista mal. Que invitar al clan. ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? Madre mía, que no podemos entrar ninguno. Está bastante saturada la zona, pero súper saturada. Bueno chicos, pues ya estamos de vuelta. Me fui a cenar y demás, cerré el directo, lo he vuelto a abrir. Y ahora ya parece que sí funciona. Estuvimos una hora y pico dando vueltas a ver si conseguíamos hacer alguna forma para entrar. Y estuvimos en la zona PvP un ratillo, matamos a algún bicho por ahí. Si os dais cuenta, éramos nivel 6 y ahora somos nivel 9. Y era por eso, pues no se podía entrar ni continuar con la historia. De todas formas, si vemos que en alguna zona vuelve a pasar lo mismo, en vez de ponernos a dar vueltas como locos, lo que haremos era hacerle las misiones del diario de la temporada. Por cierto, aún no las he visto. Aún no estoy listo. Bueno, ahora parece que soy viergea y que todo va bien. ¡Hombre! ¡Otro! Antes salió uno, ahora otro. Bueno, a ver lo del maligno este. ¿Es lo mismo de antes? No, parece. ¡Uy! Voy a poner el chat en el móvil. Que luego se me olvida. Bueno, ahora sí. ¡Vamos! Voy a poner ya toda la parada. Voy curta de esencia. Voy a poner ya toda la parada. ¡Vamos! 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 Antes éramos nivel 7 o así, y había gente ya con nivel 14 y demás, y yo, madre mía, la gente va a acabar. La gente va a acabar. No, 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 no. No tengo ese. A ver, un círculo. Por aquí nada Necesito más esencia Me falta la esencia necesaria Quedan 18 17 Entonces ya se ve que se... Ah mira, ahí está la puerta Los de aquí de la esquina Luego... A ver De momento mueren rapidito lo he visto De momento Por que edad de Dindai Mazmorra completada Y aquí que ha salido 40 LPS 42 Esto nada Espérate que este No cabramos por este 48 Por este 36 Y esto es que para nadie Cuando tienes al menos 4 enemigos cerca Obtienes un aura que maldiza automáticamente A los enemigos cercanos con decrepitud Durante 8 segundos Cuando tienes al menos 4 enemigos cerca O sea Eso vendría bien para grupos de élites y demás Pero para jefes no Quiero enfocarme más que nada en jefes Luego golpes críticos cargan con electricidad al enemigo Durante lo que provoca que salten rayos Entre este y los demás Este tampoco Bueno, luego lo romperemos y demás Vale Vale Y aquí tenemos El cacharros Excrecencia Brutal Colérica Quitamos por aquí Este era Colérico Y este era brutal Estar Está bloqueado Va a salir un pichón Va a salir un pichón Va a salir un pichón Vale Si Dios muere en un momento Ya está muerto Buah No ha durado nada de nada Eso sí Ha dado bastante experiencia Otro puntito Bueno Obtienes un 8% de tu vida base 15% como fortificación Por cada enemigo atrapado en prisión de huesos Los enemigos que quedan desde la prisión de huesos Son vulnerables Vale Tenemos otro puntito más Que se lo podemos dar a dominio de esqueletos La lanza de hasta el 5 Esto más adelante Vale Vale Y aquí El alijo este A ver que suelta Patiguliana Y estos Tienes un 11 Un 11 de generación de barrera Te curas un 2 Ah Esto es lo mismo de antes ¿Dónde está? Este es Corazón brutal Obtienes un 11 Y te curas uno Este es Corazón brutal Obtienes un 11 Y te curas un 2 ¿Quieres cambiarlo? Sí Apañado Ponemos uno más Por lo menos Todo, todo es uno Vale, completa el capítulo 1 del diario de la temporada Y completa el capítulo 2 Vámonos Y ahora miramos el diario Que era justo lo que estaba diciendo antes Que no habíamos visto aún Vale, vamos a ver Era con la U Vale, ahí está Diario de la temporada Bendiciones de temporada Comprar premio No Esto no Esto no Y esto Recompensa de niveles Equipados de derropera Compatibles con nigramante Vale Diario de temporada ¿Qué tenemos? Completado, completado Madre, todo lo que hay para el capítulo 1, ¿no? Recoge patibuliana Que es omnipresente Bueno, eso se puede hacer en cualquier momento Completa cualquier mazmorra que encuentres en el mapa Vale, vamos a completar cualquier mazmorra Vamos a que hay que basar Mejora la poción Mejora de objetos Vamos a mejorar las pociones Vamos a echarte un ojo Si rompes algo, la fragua está lista A ver, que nos caramos un objeto para que se quite la misión Que mejoramos Este mismamente Vale, misión completa A ver este casco Esto por aquí Esto lo rompemos Y vamos a mejorar la poción Desde luego tienes pin La siguiente La siguiente a nivel 20 Vale, vamos a ver Más morras cercanas Esta de aquí mínimamente Vale, vamos a ver 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 Para que no me quedara complicado el diario de temporada Ya la miraremos Ya lo miraremos Por lo menos dicen que a nivel 10 no te pide llegar Así que Son 90 días lo que dura por lo que he visto Bueno, 89 Son tres meses y en un mes hemos llegado a nivel 65 Creo que de sobra Ya una vez que hagamos la primera temporada ya sabemos más o menos cómo irán las siguientes. Vale, esto asesiona a todos los enemigos en la galería desierta. Si me hace raro ir solo con cinco esqueletos, parece que me falta algo. ¡Hombre, el primer legendario de la temporada! A ver qué nos da. Tu máximo de magos esqueletos... ¡Anda mira! Pues esto sí que me viene ahí. Esto tenemos que ponernos estos entonces. Y este de momento lo vamos a guardar ahí. Hasta que no le ponga el poder a este por lo menos. Aunque los magos esqueléticos hasta nivel 15 no pueden verlos. ¡No lo habría logrado sin ti! Cuántos hay que liberar? ¡No lo tengo sin ti! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No me ha salido por ahí! Algo de imboblador, mapa de comer. Un bocador maligno brutal. Bueno, aquí atrás nos hemos dejado. El pobre ya está más que muerto pero... ¿Qué se le va a hacer? Bendita seas. Nada por aquí. Vamos para arriba. Ahora viene. No, ahora que lo voy a matar yo tú. Vale. 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 Los ataques de los segadores contra los enemigos inmovilizados, ralentizados, aturdidos o vulnerables reducen dos segundos el tiempo de reutilización de su poderoso ataque cargada. Los segadores tienen 15 más poderes de descarnar a los enemigos para formar un cadáver. Este no está mal. Vale. 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 Hay cadáveres en el suelo. Vale. Vale. Saltos. MuchísimasFor все止en ren fingers hacido y dragon. Vale. Vamos a ver si hay jugadores afirmando archivos. Viaja a base del pozo. Este anillo... Vengo por ahí correndo. Corazón de tipo sádico. Vengo por ahí correndo. Vengo por ahí correndo. Ostras… Estas son mejores, voy a dañar dos manos pero tengo que cambiar lo del poder, esta de 51, Aquí hay uno, aquí hay 101, esto nada, nada, nada por aquí, esta tampoco. Vamos a probar. ¿Se ha grabado de la Evole? Sí. Vale, vamos a ver. ¡Ay, no tengo paquinar! ¡Ay, no tengo paquinar! ¡Ay, no tengo paquinar! ¡Suscríbete! 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 Vale, a ver qué más nos pedía... Esto de favor menor... No sé que sea... Favor menor, pero no... Completa siete de los nuevos objetivos para ganar recompensas y recorrer el siguiente capítulo. Vale. Recoge Patibulliana, que es casi... Vale. Esa ya estaría casi hecha. Completa mazmorras en lástimas quebradas. Hay que hacer dos más. Vale, pues vamos para afuera. Y nos ponemos un puntito de habilidad. Ha marcado algo aquí cerca. Aquí al lado. Necesito más tiempo. Un élite seguro. Oli... Míralo ahí está. Listo. Vale, dos mazmorras más... Pues... Me está marcando aquí otra. Vale, que el tema de que sea élite... Tampoco que... Me preocupe mucho. Pero ya que me lo marca... O ya no está, o se la ha encargado, o ha desaparecido... O veinte mil cosas distintas. Vale, el siguiente mazmorra... Aquí tenemos una, y luego nos podemos meter... Aquí por ejemplo... Y con eso serían las tres últimas quebradas. Y con eso serían las tres últimas quebradas. Y para adentro. Está chulo el escudo. Vale, a ver... Que tenemos un puntito de habilidad. Ahora... Ah, los guerreros esqueléticos. Que los vaya mejorando. Y aquí ya se había desbloqueado... Pero esto no lo usábamos al final. Así que de aquí... Poca cosa. Ahí realmente... Nada. Pero nada de nada. Vale. Esto... Está bien. A ver... Un momento. Que quiero mirar... A ver... Que dice... Lo del favor menor. Eso que sé yo. Del favor menor. Cada objetivo que consigues... Te reporta a favor. Que se usa para avanzar en el pase de batalla. Venga, sale ahí. Ah, en el pase de batalla. El 1 y el 2. Ya está... Ah, vale. Es esto. Aquí no te pone cuánto falta, de favor. No. El nivel 1 ya está completado. Pero como es el de pago, nada. Este sí. Sería un... Pues un peto normal y corriente. Ya ves tú que... Que cosmetico. Necesito más esencia. Yo estoy de... Cinco... No, tres construcciones esqueléticas. Vale. Vamos a buscarlas. Espero que no me esté dejando aquí atrás ninguna. Que estoy subiendo todo para arriba. Esa es la puerta. Esa es la puerta. ¿Qué pasa ahí que no sale? De acuerdo. Se viene, se viene. Esa es la puerta. Esa es la puerta. Se viene, alcieri. Bueno... El estado lo hará. De acuerdo. Para mi burda. Pero no nos Elite. voir. Se viene. Quiero, para ti. Sendlo ahora. Hay закрыto. Sonido. ah ya hay otra es mi sensacion que nos estamos subiendo muy grande me da mi que estamos subiendo muy grande porque subiamos muy lento antes cuando ya es de nivel 61 me falta la esencia necesaria uy que buen santuario aun no estoy lista no tengo miedo no estoy lista la esencia de la gente y no tienes que ir a la vez no pierda no pierda sin embargo no pierda me pierda no pierda no pierda no pierda no pierda ¡No puedo llevar más! Estamos sobrecargados. Estamos sobrecargados. Esto, si lo pusiéramos aquí con esto, a lo mejor este bajaba bastante. Pantalones, esto fuera, esto por aquí, guantes mejores, esto nada. Vamos a ir un momentito a vender, bueno a vender, a destrozar todo eso, lo reciclamos. Para tener materiales. Quiero poner aquí en lo del clan, este mensaje lo quiero cambiar. Gestionar clan, mensaje diario... ... 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 Me mata, pero es normal, como... Pero es que no va por los esqueletos, va por mi. Este tío es que no va por los fallos. ¡Pállate! No, no fallo. Déjame... ¡Clarme, por favor! ¡Sapiro! Claro tío, normal. No hace casi ni daño. Y si tuviese algún sitio donde coloniarle un poquito, pues... Guay, pero es que así es imposible ahora mismo. Vale, este ya se ha desbloqueado, pero de aquí no vamos a coger nada. Así que seguimos mejorando. Que podemos seguir mejorando. De aquí, eso ya estaba. Falta las esqueletas de arriba. Y de aquí de esto... Esto es lo de oscuridad, así que nada. Vale, era de aquí todo esto. Pero de momento no... No, no, no. De momento no, así que... ¡Ah, es que es las de estas! ¡Astillas! Me sale el carnicero que es nivel 13. Es que no le hacía ni daño casi. Si tuviese aguante para... Para aguantarle los golpes y sudándome poco a poco, pero... No, no, no. No, 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 no. Es una abusión... Mátalos... como se decía antiguamente... Mátalos... ¿Qué pasa? Un evento Se han estado alimentando de mí Mi alma Quítasela Por favor Esto debe acabar Venga, que te echo una mano No te preocupes No te preocupes No te preocupes 17 óvalos Y nada más Y por aquí Esto nada Eso tampoco ¿Y dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir? Para arriba ¿Aquí o aquí? Creo que era aquí Casi nivel 14 ya Madre mía lo rápido que sube de nivel Lo rápido que sube de nivel Lo rápido que sube de nivel No sé si el carranchero hubiese pegado a los objetos o al golen cuando lo utilicen o no Pero estoy pegando ya está por el tema ¡No! Oh, me estoy pegando, me va bien. Vale, pues ha dañado. Otra mazmorra. Pedí a tres, lo llevamos dos. Aquí al lado había otra, así que no vamos a tardar mucho. A ver, pedía tres, ¿no? Mira, le faltan tres. Sí, y completa un sótano. Un sótano? Ah, mira, eso es facilito. Es decir, un sótano me va a llevar a la casualidad de que ahora mismo no hay sótanos. Y este que tiene aquí. Enemigos malignos, que no se turnen todos los enemigos de la élite, pueden otorgar corazones. Anda, pues mira, vamos a ver aquí. Vale. Y si de paso nos encontramos un... Aquí nos están pegando. Un sótano estaría genial. A ver si activamos este teletransportador. Eso no puedo hacerlo aquí. Vale, en la ciudad no, ya lo sé. T-74, el T-79, así que este fuera. Esto fuera. Ya que estamos aquí vamos a limpiarlo en un momentito. Que tenemos aquí al lado el herrero. Comerciante de armaduras. Que reyes. En la ciudad no. A ver si veo plantas de camino. Que poder coger. Vale. Pues con esta serían tres mazmorras y completamos la misión. Destruya tres construcciones malignas. Ok. Ya. No se hagan. Ya. No. Pero. No. 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 no Se murió Ahí sale Vale, un corazón Qué corazones Caminar cerca de un cadáver activa temáticamente cualquier habilidad Vale Este es el mismo de antes Ay, qué barco, vale Jala, y eso Lagazo, di que sí Lagazo, del bueno Y esto es la temporada 1, vamos a empezar a nivel italiano Un corazón para ahí Ay, quién había usado un corazón O la había dado un corazón Una curita que no viene mal Ahí va a salir otro Aparece, bicho Que te va a poner bien Ahí va, ahí va, ahí va Y este es... Pues tienes un 11% Mira, qué bien Pero nos curamos 4 Este va aquí Va mejorando, ¿eh? Empezamos con 1, luego 2 y ahora 4 Va mejorando Nada, pero ahí hay una puerta Que no podemos pasar Porque falta una corrupción maligna No, 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 no No, 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 no A ver, a ver Esto nada, nada por aquí Espada de las manos A ver, estos que no quiera los voy a apartar, que si no luego me lío. Vale, así sé cuáles son los que quiero, no he leído, son los nuevos, es que si no me lío un montón. Vale. Y tenemos otro puntito para dar aquí. Por aquí abajo no se podía, ¿no? No, hasta que no llegáramos allá abajo. No, 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 no. Mazmorra completada. Ha salido por aquí una espadita que nada, un escudo y esto obtienes... Ah vale, este es el mismo AD. Esos corazones me parece que se podían romper. Tenemos que echar un vistazo a ver la mesa. Y a lo mejor es a reciclarlo simplemente. No sé. Eso está cerrado. Hice mazmorra completa. Ah, debes avanzar en la búsqueda de la temporada para interactuar con este objeto. Vale, vale. Así que esta mazmorra es la historia de la temporada. Espero que me haya contado para lo del logro. Está bloqueado. No tengo ni colérico ni logro. El que tengo, ¿de qué es? Brutasa, vaya. Este es colérico, arcena. Vale, pues vamos a salir, a ver si ha contado. A ver, es muy corta la mazmorra, no sé si habrá contado. No, no tiene pinta de que haya contado, no. Pues vaya. ¿Dónde está ahí? Ahí va. ¿Qué es esto? Y aquí tenemos un evento. Y aquí tenemos un evento. Vale, pues vámonos para arriba. 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 Vale, pues esta sí me imagino que contará. Anillo raro. Vale, pues vámonos para arriba. Espada de nuevo. Espada de las manos, más 87, más 83. Está por aquí. Vale. Vale, devuelve la caja mecánica al perezal. Son dos cajas. A ver dónde están. No. 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde estará la caja? ¡Mis bolsas estáñadas! Ya se ha llenado. Vale, vamos a vaciar un momentito. Voy a mirar también los de los corazones esos, a ver si los puedo destruir o qué. Si rompes algo la fragua está lista. Muy bien. Y tenemos otro puntito por aquí. Que para abajo seguíamos bajando, pero nada. Un puntito más aquí. A ver el tema de los corazones, cómo lo hacemos. Que ya se van acumulando muchos. Reciclar objetos malignos. Sádico. Vale, ahí me va dando los materiales. Corazón enjaulado. Ah, crea uno aleatorio. Y esto, contiene un corazón enjaulado aleatorio con una probabilidad de que sea un corazón colérico. Y esto, que sea incierto. Invocar. Pues continuamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Por aquí. Y falta la otra caja. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Vale, ¿y la piedra dónde está? Hay que seguir buscando. De aquí, cambiamos esto. Este anillo por aquí, y este tapete. Hombre, mira, ya empiezan a caer las joyas. Este nada. Tiene el mismo DPS. Sí. Un casco... Y poco más. Aquí está la piedra. Qué raro que no haya nadie... Un registro de mortalidad. Un registro de mortalidad. En el año de la luz 1318 de Keyistán... Hemos enterrado 92 almas en estos terrenos sagrados. Abortos y mortinatos... Siete. Heridas sangrantes... Cuatro. Sobreparto... Dos. Ejecución... Quince. Congelación... Seis. Vejez... Uno. Exsanguinación... Cincuenta y cuatro. Inanición... Tres. Ejecuнуться. Carmón... ... Liberlaиться. Adiós. Uy... ¡Necesito más tiempo! ¡Hulina, esto lo sabías! ¡Marco maldita! Vale, nivel 16 Otro por aquí Y seguimos ¡Ábrete si es amor! Voy a Halipogeo Ultrahalo A ver, no está nada Estas de las manos, 65 Estas 56 Foco más 127, madre mía Este por aquí Esto mejora, esto no Y esto son 50 y pico Así que espera Sagradio de TAC Este es el de críticos Vamos a ver si encontramos élites o algo Aquí se ve mucha gente Ok ¡Hulina, esto se veñadlo! ¡Suscríbete al canal! ¡ rapportale al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me los de pico! Ahí está la puerta. Quedan 14. Listo, viaja la cámara de la mortalidad. Aquí ya es el jefe. Ya somos casi nivel 17. Tengo la sensación de que se sube mucho más rápido. No, 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 no. Ya ves que empezamos a terminar. Ahora empezamos a tratar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y se lo quiero imprimir a éste. Espérate que no me dejan los focos. Ya las armas tampoco me dejan. Muy bien. No puedes en este tipo de objeto. A ver si va a ser en petos o algo. Ah mira, en petos si me deja. Has tenido bastante suerte. Muy bien, ahora nos ponemos el foco y nos sube el daño. Pues es un buen pellizca. Y la misión ya está hecha. Así que bien. Teníamos que comprar una llave. Ok. Vamos a comprar una llave. ¿Cuántos tenemos? 100. Pues mira, ya que estamos. Que siempre me gusta llevar 5. Compra 5 llaves. 5 llaves. 5 llaves. 5 llaves. Ah mira, lo de la patibuliana. Se ha completado solo. Y esto que pone aquí de completado, completado. Y no tiene nada. Esto se ha quedado medio pachuli. Ahora. Patibuliana. Y... Sótano. Ok. Capítulo 2. ¿Qué pide? Completa 10 sótanos. Recoge corazones malignos que ya están. Conquista un fuerte. Eso es a nivel 20. Crea una gema fragmentada en el... Bueno, a nivel 20. El fuerte de aquí, ¿qué nivel es? Nivel 18. Oye, pues a lo mejor podríamos intentar este. Listo, que ya lo podemos. Eh... Ha recogido cosméticos de múltiples clases. Equipa el objeto cosmético de tu clase actual en el ropero. Vale. Mira, solo de que sea de múltiples clases está muy bien. Porque en el Diablo Immortal, por ejemplo. El que sacaron hace poco. Si comprabas un pase de batalla, eh... Nada más que el cosmético era para el personaje que estabas jugando en ese momento. Si querías para otro personaje, tenías que comprar otro pase de batalla. Ese era un sacadinero el... El... El Immortal, madre mía. Capítulo completo. Favor superior, recompensa, nivel listo para recoger. Vale, de aquí. Patibuliana. Ahora sí se ha completado la Patibuliana, ¿no? Sí. Faltaría el del sótano. Imagina por el favor que da. Que da a favor menor. Por completarlos todos. Con Keystone Fuerte, crea una gema fragmentada en el joyero. Que ahora mismo... Pues como que no hay. Completa túneles malignos disponibles tras completar o saltarse la campaña. 3 de 5. Alcansa el nivel 25. Recoge corazones. Que se encuentran en los sótanos o al matar demonios. Cambia la apariencia de tu equipo en el ropero. Pero... Esto lo podemos hacer en un momentito. En la ciudad, no. Me da a mí la sensación de que el diario de batalla es el mismo tipo de diario que el de Diablo 3, que es más en A enseñarte a manejar todo el juego. Porque está teniendo la misma sensación. Porque está teniendo la misma sensación. Porque está teniendo la misma sensación. Vale. Ya ha llegado al máximo. Sí, 50. Vale. Vale. Tenemos que cambiar 5 piezas aquí en el ropero. Pues vamos a cambiar el casco. Aquí podríamos poner una corona. Esta que salió. Esta... Bueno, esta no queda mal. No es que sea para tirar... Esta guay, esta que feo. Bueno. Le podemos poner esa. Y de aquí... Mira esta le queda bien. Con los hombros así todos chulos. Esta me gusta. Sí. Los guantes. Algo así en plan armadura guay. Este molaba más. Este le pega un poco más. De falda. Este me gusta con las calaveras y tochulas. Este a lo mejor le pega un poquito más, ¿no? Porque el de las calaveras y tochulas... Demasiada armadura. Este es más sencillito. Y de botas. Ahí se le pega. Vale. Confirmar porte. Y ahora no tiene que salir... Ahí está. Misión completa. De cambio a 5 objetos. Vale. Espera. Interactúa con transportadores para viajar más deprisa a sitios nuevos. 4 de 10. Bueno. Esto es activar transportadores y ya está. Mejora objetos. A una de rango en el herrero o el joyero. Vale. Vamos a mejorar los objetos. Aunque le pasa, no es que le vaya a dar un favoradísimo. Pero bueno. Que el padre te bendiga. Dime. Mejora... Vamos a mejorar esto, por ejemplo. Esto con este serían 2. Y ya está completo. Y lo último. Mejora tu poción a menor en el alquimista. Pero para eso hace falta nivel 20. Así que esa no se puede hacer ahora. Uy, que ha salido por ahí. No sé. Completa 10 sótanos. ¿Con qué es tan fuerte? Vamos a hacerlo del fuerte. De aquí al lado. Este por aquí. Salimos aquí. Y... Bueno, ya tendríamos el capítulo 1 completado. Qué tóxenme. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Qué tortazo me ha quedado. ¡Oye, cálmate! Me ha dado. Pero bien. Otra misión. De aquí arriba. Ya que estamos aquí al lado vamos a cobrarla. Estamos a un par de curvas. Es como aquel que dice. Vamos, ya tenemos amuleto. El tipo maligno brutal. Vale. Este nada, nada. Esto tampoco. Y esto por aquí. Ay, que se queda pillado. Vale, fuerte centro de Marlock. Vale, hay que ir a los laterales. Aquí está. ¿Dónde está? Vale, con el otro. Gracias. 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 Y otro nivel. Vale, un lateral ya está listo. Y con el otro. ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por aquí podemos saltar al otro lado. Y hay que subir por allá a la derecha, estaría ahí arriba. Vamos a ver. Por aquí subimos al último. Este fue el primer fuerte que cogí. De hecho, era la primera vez que veía un fuerte en la otra partida. Y lo hice fuera de directo. Es el único fuerte que no ha hecho el tiempo. De hecho, era una zona normal y corriente. No sabía lo que eran los fuertes. Es el primer fuerte que no ha hecho el enemigo. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Y para bajar, vale. Objetivo completado, no se que valen los objetivos que vi. No me va a hacer paler. Ahora he dicho bien que te va a poner fino. No se preocupes. Vaya hostia que me ha cagado la coñera. No se preocupes. Vamos a coger el sagradio. Y ya estaría conquistado. Ahí está. Este tío... Ah, no, le podrían mandar más invitaciones de momento. Vale. Recompensa de la cenilla para cimas quebradas. Recoger recompensa. Un punto de habilidad. Mira que bien. Un punto de habilidad. Ruinas reconquistadas. Un favor menor. Eso es lo de la misión que habíamos dicho que vamos a hacer. Vale. Pues esto está el 5. Esto también. Esto está el 1. Y aquí no se podría seguir avanzando aún. Dominio de magos. Dominio de los magos equeléticos. Ahí le damos luego un par de puntitos más. Y seguimos avanzando poco a poco para abajo. Ah, mira que tenemos otro. Tenemos dos puntas. Y de aquí... Esto nada. Esto tampoco. El casco nada. De dos manos. Fuera. Vale, pues... Lo vamos a ir dejando por ahí. Sí. Lo vamos a ir dejando por aquí. Y el próximo día más. A ver que volvemos a... Hay que pasar. Limpiamos el inventario. ¿Quieres que forje algo? Y esas joyas las dejamos. Por cierto, mira. Tenemos tres iguales. A lo mejor podemos mejorar una joya y hacemos otra misión. Ah, bueno. Si no podemos forjar joyas aún. Era nivel 20, me parece. Si mal no recuerdo. Bueno. Pues nada, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Y el próximo día más. Ya hemos completado el capítulo 1. Así que poquito a poco. Nigromula se llama esta. Termina el 17 de octubre de 2023. La temporada. Lo ponen aquí arriba. Bueno, chicos. Nos vemos el próximo día. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.